Queremos que controles tu peso ya. Y aquí lo que te vamos a ofrecer es una opción de comenzar una prueba por 7 días para que agarres confianza. Ya te voy a explicar de qué se trata. Estas son estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Y fíjense, el 85% de las muertes del mundial son causadas por estos 4 asesinos silenciosos. Cáncer, diabetes, accidente cerebrovascular e infarto. El 50% de esas muertes se podrían evitar si esas personas se nutrieran correctamente. Esto quiere decir que la nutrición está directamente relacionada con la salud. Y el 70% de las consultas médicas se deben a malos hábitos nutricionales. De 10 personas que van al médico, 7 salen con una dieta bajo el brazo. ¿Quiénes somos y qué hacemos? Ahí lo puedes leer en la presentación. Esto es un perfil de bienestar que una vez tú decidas empezar con tu programa de prueba de 7 días, debes llenarlo para ver cómo es tu nutrición diaria. Y esto tienes que llenarlo con tu mayor sinceridad para que nosotros podamos ayudarte. Esto es la curva de excesos y deficiencias. Y esto nos refleja cómo es el problema actual de la alimentación a nivel mundial. La mayoría de las personas comen con excesos y con deficiencias. ¿Excesos de qué? Bueno, de todo lo que estás leyendo ahí y de todo lo que conocemos. ¿Y deficiencias en qué? De todo lo que estás leyendo ahí y muchas cosas ni siquiera sabemos en qué alimentos se encuentran. Esto ha hecho que comamos con esa curva, ese desbalance nutricional. Y este es el típico plan alimentario de la persona común a nivel mundial. Desayuno temprano, desayunos basados en carbohidratos. A las 10 de la mañana, media mañana está picando algo y no necesariamente algo saludable. ¿Y picando por qué? Bueno, ansiedad, falta de energía, tenemos, nos sentimos insatisfechos. Y esto hace que la persona no llegue al almuerzo. Por supuesto, una merienda media mañana y media tarde es excelente para hacerla. La cuestión es que debes hacer una merienda saludable, pero la mayoría de las personas no lo hacen. Llegas al almuerzo, una PM, aquí con el ejemplo, grandes cantidades, grandes porciones, frituras. Y si no es fritura, le colocas dos porciones de carbohidrato, refresco o jugos azucarados. A la tarde, a cuatro, cinco de la tarde, la hora de la mayor ansiedad. Las personas que están trabajando bajan al kiosco, abasto, panadería, supermercado y compra algo, ya sea salado, ya sea dulce. Y bueno, llega finalmente a su casa en la noche y a lo mejor repite lo que comió en el almuerzo o se prepara cualquier cosa. Y esto ha hecho que la persona común se enfoque en solamente satisfacer una necesidad. Y nos olvidamos de los nutrientes y aportarle a nuestro cuerpo todo lo que realmente necesita. Y como consecuencia de esto son, tenemos dietas altas en calorías. Por supuesto, esto lleva a un sobrepeso y a otras consecuencias. Pero aquí viene un gran problema, que son bajas en nutrientes. Y por supuesto, el exceso de calorías te lleva a subir de peso. Si le aportamos más calorías a nuestro organismo de lo que quemamos diariamente, en estado de reposo o incluso haciendo ejercicio, por supuesto vamos a subir de peso. Y ahí tienes varios ejemplos. No solo el exceso de calorías, sino también el exceso de azúcar que nos puede llevar a una diabetes. Aquí te pongo un ejemplo. Estás viendo 600 mililitros de refresco de Coca-Cola, por ponerte un ejemplo. Tiene 12 cucharadas cafeteras de azúcar. Esto es una completa locura. Estás viendo aquí las calorías de una hamburguesa, las calorías de unas papas fritas. Y bueno, nuestra compañía Herbalife Internacional, 1980. Ya compañía número uno en nutrición y bienestar a nivel mundial. Ahí puedes leer algunos hechos de la compañía. Y aquí te presento algunas personas que han logrado grandes resultados con la nutrición Herbalife. Aquí vas a ver varios testimonios. Testimonios de control de peso, personas que perdieron peso, personas que bajaron en grasa y aumentaron en masa muscular. Personas que solamente aumentaron masa muscular, manteniendo su porcentaje de grasa en perfecto estado. Personas que hicieron transformaciones corporales en un periodo de 3 a 6 meses. Personas embrazadas pueden tomar Herbalife. Claro que sí. Herbalife es comida, es alimentos, es como comerte una manzana. Nosotros decimos que Herbalife es comida rápida para gente inteligente. Ahora te hago esta pregunta. Te gustaría empezar, te gustaría intentar con nuestro programa de prueba de 7 días. Bueno, aquí estás viendo nuestro programa. Es el batido nutricional. Y esto consta también de una asesoría nutricional. Te vamos a hacer un seguimiento al pie de la letra durante 7 días. No solamente con el batido, sino con un plan de comidas saludables. Con algunos consejos. Y la idea es que tú te sientas bien, tengas confianza. Y por supuesto, en 7 días tengas un resultado. Aquí puedes ver algunas características de nuestro batido nutricional Fórmula 1. Y bueno, la última pregunta. ¿Estás listo para adquirir tu programa de prueba de 7 días?